Mi negocio lleva por lo menos cuatro años. Nosotros hemos traído semillas de arequipa para promover la agricultura aquí de ajos en Huancazancos. En la capacitación he aprendido a desarrollarme técnicamente y poder evaluar también mis costos, mi producción, el saber desenvolverme en el emprendimiento, ser constante en mis proyectos y salir adelante ante todas las circunstancias. El negocio lo hemos mejorado a base de esfuerzo y constancia, adquiriendo los conocimientos tanto en Perú como en el extranjero. Técnicamente hemos desarrollado y hemos juntado todo eso para que salga una buena producción. Mi negocio de futuro, pues deseo de todo corazón de que Huancazancos se convierta en la segunda arequipa de producción de ajos porque he capacitado ya a otras personas y este año en Huancazancos ha habido una producción de 40 toneladas. Un agradecimiento muy grande a la Fundación Acción contra el Hambre y a Comiset por la capacitación a todos los productores de la provincia de Huancazancos y que vengan muchas más capacitaciones. Gracias por ver el video.